Relajación, relájate, porque a veces tan solo queremos desconectar, dejar de lado los problemas y ver un bonito paisaje, tener una conversación digital agradable o pasear por entornos tranquilos que nos transporten a lugares idílicos. Por suerte los videojuegos también ofrecen todo eso, y aquí, familia de Vandal, os hemos recopilado algunos de esos títulos que nos permiten evadirnos y que nos mandan a los mundos de Yuppie, ya sea por su ambientación o porque su mecánica de juego sea realmente relajante. Sabemos que hay muchos títulos, pero a ver qué os parecen estos. Porque si estáis listos, ¡vamos allá! Empezaremos con A Short Hike. El objetivo es llegar a la cima de una montaña, pero se trata de un juego que transmite amabilidad y buenas sensaciones cuando uno se lo toma como un senderismo. En los caminos de su bello mundo pixelado nos encontraremos a otros animales antropomórficos a los que ayudar o con los que charlar. Descubriremos desvíos que nos llevarán a lagos en los que pescar o acantilados desde los que saltar para volar, y entornos en los que buscar algunos de los tesoros que se esconden en la isla. Un título cortito, pero en todo su conjunto, transmite muy buen rollo. Una preciosidad. La obra de Giant Squid está claramente inspirada por Journey, pero se centra aún más, si cabe, en ser una experiencia relajante. En Abzu, como aquel, se trata de un viaje, aunque en este caso a través de un océano repleto de color, de especies marinas de todo tipo que reaccionan a nuestra presencia, y de una iluminación que nos embelesa frente a la pantalla. Tan solo controlar al submarinista, hacer algunas piruetas y acercarnos a los bancos de peces, transmite una sensación de tranquilidad casi única en este medio. Puro relax. Es el turno de Altos Adventure, uno de los juegos más galardonados de la App Store de iOS, que sigue siendo uno de los más relajantes y bonitos de la plataforma. Del estudio canadiense Snowman, se trata de un headless runner de snowboarding que lleva a los jugadores a través de parajes idílicos, montañas nevadas, bosques ancestrales y ruinas repletas de precipicios. El estilo visual minimalista, la estupenda banda sonora y el control sencillo pero versátil, dan forma a uno de sus videojuegos perfectos para tumbarse en la cama y desconectar. Por cierto, también tenéis su secuela, Altos Odyssey. Vamos con Assemble with Care, el juego de Uswo Games, que nos pone a reparar 12 objetos de tecnología retro como videoconsolas antiguas, cámaras de fotos y reproductores de vinilo. Hay que decir que la experiencia de desmontarlos y sustituir sus piezas se transforma en sencillos y relajantes puzles. Conforme vamos solucionándolos descubrimos las historias personales de los clientes que han llevado esos ítems a nuestra tienda, y conociendo las emotivas relaciones tan rotas como los objetos que reparamos. Seguro que muchos lo habéis probado. Vamos con uno de los grandes, Animal Crossing New Horizons, el gran simulador social de Nintendo, que nos llevará a una isla de colores agradables cada vez más poblada con animalitos adorables con los que charlar tranquilamente. Podemos decorar nuestra casa y el pueblo, pescar, cazar insectos, buscar fósiles e incluso irnos a explorar otras islas donde encontrar frutas exóticas. La música amena ambienta a la perfección un entorno en el que nos podemos relajar tan solo paseando por una playa buscando conchas o estableciendo un campamento para sentarnos cerca de una fogata. ¿Y qué tal este, Donut Conte? Este título de físicas y puzles es perfecto para desconectar durante el par de horas que dura, a la vez que nos hará soltar alguna carcajada. Su propuesta es tan sencilla como ridícula. Encarnamos a Becca, un mapache que a distancia controla un agujero gigante. El objetivo es ir tragándonos elementos del escenario con ese agujero y conforme más cosas absorbamos, más grande se irá haciendo. Pasaremos de atrapar sillas a coches, incluso hasta edificios. Vamos, que acabamos a lo grande. Everything es uno de los videojuegos comerciales más extraños que podéis encontrar en las tiendas digitales y a la vez uno de los más relajantes, humorísticos y profundos. Como su título indica, en esta obra de David O'Reilly controlaremos de todo. De animales a organismos microscópicos, de árboles a galaxias, de banco de peces a helados. No hay una manera errónea de jugar y la narración del filósofo inglés Alan Watts ofrece una ambiental reflexión sobre el planeta, el universo, las cosas y la vida. Vamos con el siguiente porque cualquiera de los videojuegos de That Game Company podría estar en esta lista, pero Flow es el que nos parece más adecuado para nuestro objetivo. Se trata de un título minimalista y microscópico en el que controlamos a un organismo oceánico mientras vamos alimentándonos de placton, todo ello con una música relajante y un apartado visual estimulante, pero sin artificios innecesarios. Una experiencia perfecta para dejarnos llevar durante un par de horas. Y hacer deporte también puede ser muy relajante y el mejor ejemplo de ello es Lonely Mountains Downhill, una de las sorpresas que dio 2019 y que consiste en descender montañas en bicicleta. Sencillo, ¿no? Un juego con control exquisito y sobre todo una ambientación tanto sonora como visual muy cálida, escuchando tan solo los sonidos de las ruedas de nuestra bicicleta sobre la tierra y de la naturaleza, en unos paisajes realmente preciosos. Pero ojo, cuidado con no caeros. David O'Reilly es un artista de la animación experimental que ha tenido su original y profunda obra expuesta en museos de todo el mundo. La primera aproximación de O'Reilly a la industria del videojuego era tan o más disruptiva como sus cortos de animación. Y Mountain es un videojuego, pero uno en el que la acción del jugador es observar y rotar una montaña que va creciendo, cambiando y recibiendo visitas de objetos inesperados. La propuesta es tan extraña como relajante, una ventana a una naturaleza digital incomprensible. Vueltas y vueltas. Vamos con Mutazione. En esta lista hemos puesto pocos juegos narrativos porque los títulos que siguen una trama en la mayoría de las ocasiones tienen elementos, ya sea en su historia o en sus mecánicas, que antagonizan la relajación. Y a ver, este título no se salva de todo eso, pero su argumento de telenovela mágica y los sistemas de juego basados en la creación relativamente libre de jardines mutantes nos parecen una experiencia digna de aparecer aquí. Sí, ya sabemos que Nintendo Labo no es un videojuego como tal, pero pocas experiencias tan relajantes se nos ocurren como el proceso de montaje de los juguetes de cartón de Switch. La casa, la caña de pescar, el piano y otros tantos objetos se construyen de manera sencilla siempre y cuando se sigan las instrucciones. De una manera casi mágica conforme vamos haciendo pliegues al cartón, enlazando gomas elásticas y colocando pegatinas que sirven como sensor para el Joy-Con. Parece raro, pero si podéis, merece la pena. ¿Cómo va por ahí esa relajación? Porque aún tenemos algunos títulos, como este. Oblets. Una mezcla de Harvest Moon, Animal Crossing y Pokémon cubierta por elementos adorables, colores pastel, conversaciones cómicas y una historia ligera y absurda. Los jugadores deben hacerse cargo de un huerto en Batstown para ganarse la vida, aunque la gestión es menos exigente que en otros títulos del género. Las charlas con los personajes que expresan con humor sus aspiraciones e inquietudes parecen sacadas de Twitter. Y en el centro de todo están los Oblets que dan nombre al juego, criaturas que coleccionar y con las que participar. El primer adjetivo que se nos viene a la cabeza al pensar en Proteus es relajante. Y también innovador, al menos en su momento. Se trata de un título contemplativo, donde los jugadores exploran una isla generada proceduralmente compuesta con un estilo visual tridimensional, pero de pocos bits, con los que se muestran auroras boreales, lloviznas tranquilas y paseos al lado de criaturas. La música, tan preciosa como inmersiva, es distinta cada vez, adaptándose al entorno que se crea en cada partida. Townscaper. Los juegos de construcción de ciudades suelen venir ligados a la gestión económica y social. Sin embargo, hay algo intrínsecamente satisfactorio en dar vida a una urbe a golpe de clic. Y Townscapers nace de esa misma idea, presentando un título que entra dentro de la categoría de Juego Juguete. Aquí no hay objetivos, puntos ni historias. Todo lo que necesitamos es nuestra creatividad y las sencillas herramientas que pone a nuestra disposición para dar forma a ciudades sobre el agua. Levantaremos villas preciosas, aleatorias e imposibles. Si queréis relajación, aquí tenéis un gran ejemplo. Y por supuesto no queremos acabar el vídeo sin mencionar que cada uno tiene la forma propia de relajarse. Ya sea con meditación, música, paisajes... Porque hay aquel que usa el Tetris Effect para desconectar después de una larga jornada. Otros que entran en estado zen, por ejemplo, paseando en The Witcher 3. Esos grandes paisajes o en el espacio infinito de No Man's Sky. O surcando los cielos con el complejo Flight Simulator. Cada uno lo hace a su manera. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejándoos en los comentarios cuáles son vuestros juegos relajantes favoritos. Si conocéis estos, si sabéis de otros. Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!